En mi barrio hay una señora que se la da de jovencita Esa pitusa y se enamora, no se pierde una fiestecita Baila con los pepillitos, pues le gustan los muchachos Inventa mil pasillitos, le dicen este dicharacho Baila con los pepillitos, pues le gustan los muchachos Inventa mil pasillitos, le dicen este dicharacho Mira como dice chico Sacando polvo de la humedad Sacando polvo de la humedad Ella no tiene ni na ni na Sacando polvo de la humedad Su carnaval ya no es realidad Sacando polvo de la humedad Paso a pasito mi cámara Sacando polvo de la humedad En todas las fiestas mira esta cola Sacando polvo de la humedad Inventa pasillo, vaya pa' acá Sacando polvo de la humedad Escobita vieja, oye no, no va a rayar Sacando polvo de la humedad Sacando polvo de la humedad Juana tripita, no, no se quedó acá Sacando polvo de la humedad Esa muchacha, no, 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 no está en nada Sacando polvo de la humedad Usa pistusa, es una sala Sacando polvo de la humedad Ay, chévere, chévere Eh, eh, eh Suena mexica, polvo Dame mambo Viene Así, viene Sabón Sacando polvo de la humedad Sacando polvo de la humedad